Hoy para comer patatas aliñadas. Troceamos las patatas, le ponemos un poquito de sal, un poquito de agua sin con la mano y al microondas. Ahí está, 5 minutos, abrimos la tapadera con cuidadito, movemos y lo dejamos otro ratito. Ahora os digo cuánto, porque depende del microondas, necesita un poquito más o un poquito menos. Otra vez para el microondas. Levantamos con cuidado, movemos, por el color se ve que ya están cocidas. Comprobamos que están tiernas, han estado 5 minutos más, ¿vale? Están tiernas. Ponemos la sal, perejil, cebollita, un poquito de aceite. Y el vinaigre que se me ha olvidado sacar. Y mezclamos. Patatas aliñadas, bueno, aliñadas que se dice aquí, papas aliñadas para 2 en 10 minutos. Ahí lo tenéis. Patatas. 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 Patatas.